Cuando empecé a darme cuenta de todo, realmente ya yo vivía con mi madre y papá lo veíamos los fines de semana. Muere mi abuelo materno. Ahora sí que ahí sí fue el minuto que cambió mi vida. Me dijeron, Mariano, no te podemos dejar ir al velorio de mi abuelo que fue como un padre para mí. Un líder de una agrupación romántica y tú se conocen. Yo me enamoré profundamente de Adolf con todo mi corazón. Con él fui muy celosa, me enfermé de celos. ¿Ahí se conocieron, Luis Miguel y tú? ¿Fue en España? Llegó en un momento de mi vida donde yo tenía la autoestima en el piso, donde tenía el corazón roto. ¿Te han pretendido narcotraficantes, Mariana Seguane? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en emisión más de El Minuto que cambió mi destino de manera cariñosa, respetuosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada de esta noche lleva años prometiendo que sea una niña buena y lo ha cumplido. Es buena, muy buena y dulce como una mermelada. Eso sí, es muy honesto. Y si la rega dice, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué y sigue adelante total, así es la vida. Muchos han querido conquistar su amor gitano. Y aunque su vida no ha sido una canción de amor, tampoco ha sido una malquerida. Desde un temerario galán hasta un hombre que brillaba como un sol, a todos les dice, atrévete a olvidarme. Después de conocer al Chema, podría convertirse en la doña en un momento. Ella nos dirá por qué. Tendremos una noche con sabor a Mariana. Mariana Seguane, en El Minuto que cambió mi destino. Mariana, bienvenida. ¡Ay, qué belleza! Gustavo, gracias por esto. Gracias a ti. Una sorpresa, gracias. Muy buena noche. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta. ¿Te parece que empecemos por Paracuaro, Michoacán? Ay, por favor. ¿Ahí naces? No, qué bueno que lo dices. Yo nací en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, en el Hospital de México, un 10 de junio de 1976. Ok. ¿Y conoces muy bien Paracuaro o nomás ha sido una vez? Fui a Paracuaro dos veces con Juan Gabriel. Ajá. ¿Y Juan Gabriel se ha de Paracuaro? Juan Gabriel nacido en Paracuaro, Michoacán, efectivamente. Queremos pensar que Juan Gabriel hizo todo eso. ¿Puede ser? Yo lo estoy absolutamente seguro. ¿Hija de quién eres? Ay, hija de unos padres maravillosos. Mi padre, un mexicano, nacido en la Ciudad de México, de madre veracruzana y padre cubano. Mi papá se llama José Alfonso. Y mi madre... Ya dicen Pepe Ceoane. Pepe Ceoane. Ok. Y mi madre, hermosa Estela Maris, una argentina ya nacionalizada mexicana. ¿Y dónde se conocen tu papá y tu mamá? En México. Ajá. Mi mamá llegó a este país casada con un jugador, un futbolista, Paz Descanse, Eduardo Cremasco. Y se divorció aquí en México. Ajá. Y se queda a vivir en México y a los tres años conoce a mi padre. Ok. Y producto del amor de Pepe y de tu mamá, naces tú y nace Jiménez, ¿correcto? Exactamente. Cristina es hija del segundo matrimonio de mi padre. ¿Eres la mayor tú? Soy la mayor. Es una bronca ser la mayor, ¿no? ¿Por qué? No es como el ejemplo de, es tu hermana la mayor y tienes que ser como ella y tienes que cuidar a tus hermanas. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde la pasaste? ¿En qué colonia la pasaste? La verdad, yo cuando nací, crecí en la colonia Guadalupeín. Después, como a los siete años, nos mudamos a la colonia Florida. Ajá. Está bien muy cerca de aquí. Ahí por el Tufranz. Ahí vivía en Margaritas, en la calle de Margaritas. Y, bueno, mi niñez fue una niñez maravillosa. Yo recuerdo siempre haber tenido todo el amor de mi madre, de mis abuelos, de mi padre. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía cuatro años. Entonces, a mí no me tocó realmente, no recuerdo ese dolor tan grande que, si hubiese sido quizá en mi adolescencia, creo que no hubiese pegado más, sin duda alguna. Me supongo. Pero lo llevamos muy bien. Siempre tuvo un papá presente absolutamente y una madre que vale por millones. Oye, a ver, se te pagan tu papá y tu mamá y tú te quedas con tu mamá. Claro, Jimena y yo. O sea, y no lo recuerdas tú a tu papá y a tu mamá conscientemente, no lo recuerdas juntos. No lo recuerdo juntos y tampoco recuerdo pleitos. Entonces, no tengo como eso, como que ya cuando empecé a darme cuenta de todo, realmente ya yo vivía con mi madre y papá lo veíamos los fines de semana. Hubo una época que se fue mi papá cuando se casó con Yolanda, la madre de Cristina, mi media hermana. Se fueron a vivir a Miami. Entonces, a papá hubo un tiempo, varios años, que íbamos las vacaciones de verano, Jimena y yo a Miami a estar con él. Pero todo lo demás, con una madre y unos abuelos argentinos. Cuando no se conoce algo, no se extraña. No. O sea, yo no puedo extrañar Rusia porque no conozco Rusia. Exacto. ¿Tú nunca extrañaste que estuvieran casados tu papá y tu mamá? Yo creo que en el fondo sí. Sí, creo que aunque no lo sufrí, sí me hubiese gustado que estuvieran juntos. Oye, ¿y tú decides ser artista? ¿A qué edad lo decides y cómo lo decides? Ay, la verdad es que creo que siempre, desde que tengo uso de razón, me gustaba todo el espectáculo. Me gustaba, veía la tele, veía los videos de grupos de cantantes. Me gustaba llegar del colegio y entonces hacía mi tarea rápido y ya era agarrar el closet de mi mamá y ponerme la blusa a los tacones, aunque no me quedaran, y empezar a fantasear con este mundo maravilloso. Y entonces para mí nunca hubo ningún, nada me llamaba tanto la atención que esto. O sea, le bailaba, llamaba a mi mamá, le decía, vente por favor, y le hacía coreografías, le cantaba. Se veía desde niña, mi papá también lo veía. Lo que pasa es que mi papá dice que, y es cierto, cree que todos los niños en algún momento de nuestra niñez queremos ser como un artista o imitamos a un artista. Entonces pensó, dijo, espero que se le quite. Entonces cuando ya cumplí los 15 años y veía que eso estaba muy fuerte, decía, espero que no, espero que no. Y a los 16 años, mi mamá me acompaña a un casting y ahí es donde empieza toda mi historia. Antes de llegar al casting, dime qué estudiabas. ¿Fuiste a la primaria? Terminé la preparatoria. ¿En qué primaria fuiste? En la primaria estuve en el Olinca. Ok, la CQ. Ya después me cambiaron al Miguel Ángel. Ok, de monjas, ¿no? De monjas ahí en... Miguel Ángel de Quevedo. Exactamente. Ay, cuántos recuerdos tengo de eso. Y terminé ahí. Es más, las monjas, padrísimo, porque como yo era la organizadora de todos los festivales, del Día del Maestro, del Día de la Madre, del Día del Padre, todo eso, entonces yo montaba las coreografías y organizaba todas estas cosas. Cuando les dije que me iba a estudiar a Televisa y pues estaban felices porque me dijeron que qué bien. O sea, te aventaste desde segundo de prima o tercero de primaria hasta terminar el bachillerato. El bachillerato. ¿Y tus hermanas están casadas? No. Jimena, mi hermana, se casó y se divorció al año medio. Uy, mamita, ya valió. Ya valió. ¿Por qué no has oído el viejo y conocido refrán de que hermana brincada, hermana quedada? Ah, no, bueno. No, ya te amulaste, Mariana. Yo estoy muy feliz porque quiero que sepas que esta sonrisa que tiene mi cara es de una mujer que es libre, de una mujer que no tengo pasado, no tengo hijos a quienes he dañado por mis decisiones, entonces creo que eso también es una belleza. Oye, 16 años de edad, casting para el Centro de Educación Artística. No, ahí te va, no fue así. ¿No? Hice un casting porque necesitaban unas modelos para un festival de Acapulco. Festival Acapulco. Acapulco, ¿te acuerdas? Que el festival, famosísimo, que a todos nos encantaba. Entonces yo era menor, mi mamá me acompaña. Un gran reventón. Y entonces me dicen, no, no, Mariana, no podemos llevar menores porque obviamente hay que llevar al padre o un tutor o algo y no podemos. Entonces yo lloré desesperadamente y ahí fue donde yo conocí a Yuri Breña. Ok, un productor de la empresa Televisa. Un productor de Televisa que estaba por, estaban haciendo un casting para una conductora que entraba en un programa con Óscar Uriel que se llamaba Detrás de Cámaras. Y entonces yo hice el casting y me quedé. Y entonces me mandó a estudiar dicción con Sergio Jiménez. Yo no quería ser actriz. Con el profe Sergio Jiménez. En paz, descanse. Que ya se nos adelantó Sergio en ese camino de la vida. Y entonces él me daba clase de dicción y yo iba con el uniforme del Miguel Ángel, que era azul marino con el cuello blanco. Claro, y una cosita rojita, ¿no? Y calcetas color vino. Y me da un libreto y se lo empiezo a decir y me dice, mi hija, usted es actriz. Le dije, ¿de verdad? Yo creo que sí. ¿Por qué no se queda después de la clase de dicción en el posgrado? Él daba un posgrado de actuación. O sea, los que salían, los egresados del CEA, iban al posgrado de Sergio Jiménez. Y me metió unos dos, tres meses y estuve ahí haciendo, me tocaron hacer ejercicios de improvisación con Lorena Meritano, con Juan Soler, con Lostin, con muchos compañeros actores que eran más grandes que yo. Y entonces, bueno, ahí me, eso fue para mí una gran escuela. Porque imagínate lo que yo veía con Sergio. Entonces, ya cuando hice el casting para entrar al CEA, en el momento que hice el casting para entrar al CEA, yo ya sabía que iba a quedar. Porque los maestros hasta se sorprendían de que yo estaba ya más desenvuelta. Digamos, Sergio me ayudó con todo esto y entré al CEA exactamente cuando tenía 18 años. Ok, entraste y empiezas a aprender a actuar. Claro, pero en realidad tu tocada era ser cantante, ¿no? ¿Es correcto? Claro, total, pero sabes que en la vida cuando uno tiene un sueño muy grande, si te abren una puerta que está muy pegada al sueño que quieres, pues ¿qué haces? Te abren la ventanita junto a la puertecita, pues te metes por la ventanita, ¿no? La tomas, tomas la oportunidad porque nunca sabes por dónde y además bendita oportunidad que tomé porque ahora mi carrera de actriz me ha dado grandes satisfacciones y no tengo cómo agradecerle al maestro que me haya dado esa oportunidad. Oye, 1994 debutas en Retrato de Familia. Efectivamente, el 10 de junio. Doña Elena Roja, Julio Bracho. Julio Bracho y nuestra querida y amada Yolanda Andrade. Ese fue mi primer proyecto. ¿Y de qué salías? Hacía un personaje villanesco, era novia de Julio Bracho y era de 40 capítulos. Yo me acuerdo que estaba yo más feliz que nadie porque era un personaje para mí en ese momento importante. Por supuesto, 40 capítulos, o sea, de la nada, 40 capítulos. Sí. ¿Y te ligaste con mi pequeña traviesa, es correcto? Me ligué con Canción de Amor. Ajá. Canción de Amor, producida por Luis de Llano, que te mando un besote. Lorena Rojas en paz descanse, Eduardo Capetillo. Oye, y tan bonita, también Echecita, la Ceboane. Gracias. ¿Cómo andabas en aquel entonces? En Canción de Amor. Sí, en esos inicios de tu carrera, ¿tenías novio? Creo que en esa época yo era novia de Juan Soler. Qué buen muchacho ese Soler, ¿no? Es un hombre maravilloso. Un hombre maravilloso ya, bueno, lo vimos cuando yo era una chamaquilla, pero hace más de 20 años, ¿no? Pero ahora nos llevamos increíble. Estoy muy orgullosa del ser humano en el que se ha convertido. Siempre fue buenísima persona, pero qué bello es que lo ves, que ha sido un extraordinario padre, un buen esposo, un señor. Un buen ser humano. Un ser humano maravilloso, Juan Soler. Oye, pero ¿ya has tenido amores gitanos como tu primer protagónico? ¿Fue amor gitano? Sí, qué bonita proyecto. Me deja hacer una pausa, comenzar al regreso con amor gitano y también con un temerario. Buenas avenidas. Ande usted, con un amor gitano. Y antes de que se acabara el siglo pasado y el milenio pasado, llega tu primer protagónico, Mariana. Amor gitano. Que fue mi quinta telenovela. Quinta telenovela y primer protagónico. Y primer protagónico, sí. Pues está buenísimo eso, ¿no? Bueno, buenísimo, sí. O sea, fue ascendente y meteórica en cinco años, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos que sí, me fue bien, pero fue mi quinta novela. No fue como hice una y luego ya me metieron a protagonizar. Yo creo que más bien tuve la suerte de que Pedro creyera en mí tanto en este proyecto. ¿Pedro Damián? Pedro Damián. ¿Qué es el productor? Ese fue el productor de amor gitano y de mi pequeña traviesa, que esa novela también la hice antes. Ajá. Y esta la hace vuelos con Mauricio Islas. Sí, como Mauricio llevaba tres, amor gitano fue la tercera. La primera fue canción de amor, la segunda fue mi pequeña traviesa y la tercera amor gitano. Buen tipo Islas, ¿eh? Tipazo. ¿Este nunca fue un novios? No. Ya es que yo soy bien honesta, te diría, pero no. Amigos, colegas, compañeros. ¿Te tiró la onda alguna vez? Pues, eh. Era coquetón el Mauricio, sí era coquetón. Esta noche, si usted está pensando lo que yo estoy pensando, se lo voy a preguntar. Tal vez se lo voy a preguntar. ¿Me adelanto la pregunta? ¿Cuál? Yo quiero saber si Montero y tú fueron novios. No. Porque yo siempre los vi tan cercanos. Sí, fuimos muy cercanos. Te voy a contar una historia, la verdadera. La neta. Yo no digo mentiras. Ok. No hay ni medio teladígena. Montero y yo nos hicimos muy cercanos cuando yo hice Rebeca, una telenovela que hice en Miami. Ok. Ok. Cuando hicimos esa telenovela casi al final, ya éramos muy, pero éramos muy amigos como compas. No quiero vender a otras actrices que salían con él en ese momento porque no me interesa. Yo era como su salvadora. Siempre era la que lo acompañaba a cosas así. Y muere mi abuelo materno, mi abuelo Oscar, el gordo. Y fue el momento, ahora sí que ahí sí fue el minuto que cambió mi vida. ¿Tu destino? Mi destino. Porque yo me quería morir, pero además del dolor de no poder ir a México porque al día siguiente terminábamos de filmar la novela y habían contratado los globos aerostáticos. Yo hablé con el productor, me dijeron, Mariano, no te podemos dejar ir al velorio de mi abuelo que fue como un padre para mí. ¿El papá de tu mamá? El papá de mi mamá. Impresionante. Con el que creciste. Con el que crecí. Y Montero se enteró de eso y Montero tuvo el detalle más impresionante que nadie tuvo. Yo me encerré en el departamento, no quise salir a ningún lado. Él llegó, rompió la puerta para entrar a donde estaba yo tirada en un balcón llorando, de verdad hecha pomada. Y llegó, me abrazó sin decirme nada, no sé cuánto tiempo, de ahí me llevó a comprar unas rosas blancas y me llevó, me dijo, vamos a comprar, ¿qué le gustaba comer a tu abuelo? Y le dije, unos sándwiches de miga, eso es muy argentino. Y compró unos sándwiches de miga y me llevó al mar a despedirme de él. Ese día, ahí cambió todo para mí con Montero. O sea, yo creo que en algún momento tuve como un amor por él enorme, no sé cómo decirte, que ya, que no era, era más allá de un amigo. Siento que en ese momento yo me enamoré del ser humano de Oscar. Por lo que hizo por mí fue muy grande y ahí tuvimos una unión muy importante. Pero también ya era tan amiga de él y ya sabía que era muy mujeriego y ya sabía todo lo que hacía, que para no había manera de que él y yo fuéramos algo más que unos amigos hermosos que se quieren con el alma y que a la fecha nos amamos. Pero no hubiera podido, lo mataba, ¿entiendes? Lo mataba. ¿Se lo dijiste? Sí, él y yo lo sabíamos, porque él también sentía muchas cosas por mí. Pero era... O sea, ¿fue un amor platónico? De alguna manera, pero un amor que cuando la gente se vuelve ya tan amiga, es como a mí no me quieras vender algo que no es porque te conozco, Mosco. Claro. Entonces, no se pudo... O sea, ¿de qué pie cogeas, papacita? Exacto, entonces era imposible. A mí no podía dormirme ni un instante, Pablo. Entonces, ¿nunca hubo nada? ¿Te lo prohibiste? Pues no era bueno para la relación que teníamos y que queríamos que fuera una relación para toda la vida y lo hemos logrado. Y no, no éramos pareja y por eso decidimos ser amigos. Oye, terminas el 99 con un gran éxito en Amor Gitano y también haces otra telenovela ese mismo año, ¿no? Sí, tres mujeres. Ajá. Entro a hacer una participación especial. Pues mucha chamba, ¿no? Gracias a Dios. Y así terminas el 2000, el 99. Terminó, sí, el 99, que todos pensando que el mundo se iba a acabar, ¿te acuerdas? Sí, claro. Con el 2000 famoso. El muy naco de mí me regresé de Nueva York para México por si se acababa el mundo. Pues no, hiciste bien porque nadie... teníamos tanto miedo. Por si se acababa el mundo, por lo menos está cerca de mi casa. Está cerca de tu casa, sí. Claro, pues te lo prometo. Claro. Oye, y en ese año es cuando un líder de una agrupación romántica y tú se conoce. ¿2001 o 2002? Porque en realidad la gente piensa que duramos mucho más, pero no llegamos ni al año juntos. Estoy hablando de Adolfo Ángel Alba, el temerario mayor. Y el temerario venía de la relación con Verónica Casos, ¿correcto? Creo que no. Creo que ni te... Bueno, también cojeaba del mismo pie el muchacho, ¿verdad? Que monterito. Que monterito, mujeriegos a rabiar. No, no, creo que venía de esta chica Carolina, muy bella, la chica esta que fue modelo en el video de Luis Miguel, de la incondicional. Carolina Menéndez. Ella, hermosísima mujer. Creo que por ahí venía de eso. Y sí estaba cerca Verónica. ¿Cómo se conoce el temito? Que además me cae re bien el temerario. Yo no lo quería conocer. Arlet Terán, la actriz que es muy amiga. La negrita. La negra hermosa. Él ya sabía que yo era amiga de Arleth y él había dicho a Arleth, oye, preséntame a la Marianita. Y Arleth alguna vez me lo comentó y le dije, yo para nada quiero conocer al temerario. Ay, no, 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 no. Ay, por favor, negra no. Así, literal, ¿eh? Literal. Lo sabe. Y entonces un día venimos saliendo. Perdón, perdón la interrupción. La negra es como tú. O sea, la negra es derecha, de frente. Por eso nos amamos, la negra y yo. Siempre fuimos muy amigas y lo somos hermanas hasta la muerte y más. Y entonces vamos a un concierto, la negra. ¿A que es Arleterán? No. Sí, la negra que es Arleterán. En el concierto de Elton John, en el Auditorio Nacional, íbamos la negra, mi mamá, Aitor y yo. Y entonces saliendo, íbamos a un restaurante en la Roma y me dice, se voltea la negra, ¿no? Venía en el asiento de adelante y me dice, espero que no te enojes conmigo, carnalá, pero va a venir el temerario a la cena. Y yo, oh, le dije, Aitor, que es mi hermano del alma, Aitor, le dije, tú te sientes al lado mío y ya. Y ya, cool. Llegó el temerario, llegó con esa sonrisa cautivadora, oliendo a perfume que te mueres, eso me acuerdo maravilloso. El pelo más largo que tú. El pelo más cuidado que yo. Más cuidado que yo, oliendo delicioso, sí, su pelo largo, pero yo lo tenía más largo. Y este... Y llegó y de pronto vio en la mesa y se fue y se sentó al lado mío. Entonces... Bueno, y Aitor, ¿y tu río no estaba? No, Aitor estaba del otro lado, pero él se fue y se sentó al lado mío. Y entonces yo la verdad que... Creo que fui un poco grosera porque como que me volteé así tantito el temerario, estaba aquí y yo platicaba con Aitor, ¿no? Y de pronto él agarró hermosa conversación con mi madre, profunda conversación, un hombre que de verdad, ¿cómo te da gusto hablar de esto, no? ¿Cómo creció Adolfo? Un hombre que empezó a leer muchísimo, un hombre que se cultivó, que le gustó aprender de todo. Y entonces tenía una plática increíble, sabrosa, profunda, bonita, de todo un poco. Y mi mamá está... Y la verdad, la plática estaba buenísima. Entonces yo ya no pelaba tanto a Aitor. Yo ya como que mi orejita estaba más así. Y en algún momento volteo, ya me integro en la conversación y sonrío y él me dice, a ver, a ver, sonríe otra vez, por favor. Y ya ahí cuando me dijo eso, yo ya estaba roja. Y sonreí y me dijo, ay señorita, es que cuando sonríe se ilumina todo, mira, tan fácil que era. ¡Wow! Esa noche le di mi teléfono, a la semana salimos y fuimos novios, así. Le dio su teléfono, que cuando le dio lo otro. ¡No es cierto, Mariana, regresamos! ¿Qué importa cuando fuimos novios? ¿Qué importa eso? Adolfo Ángel Alba, dicho sea de paso, es una de las personas a quien más respeto yo en este negocio. Porque me consta cómo ha trabajado, cómo se ha superado la sensibilidad que tiene. Sí, señor. Y además es un hombre de negocios. Totalmente. Es un empresario, un hombre de negocios. Muy talentoso, además. Y algo debe de tener, que mujeres bellísimas han estado a su lado. ¿Qué te enamoró del temerario, Mariana? Bueno, primero que nada, él tiene una cosa en su personalidad, físicamente, sus ojos son como encantadores, son como los de serpiente, como que te encantan. Tienen unos ojos muy bellos. Una boca preciosa, una sonrisa, esas que cautiva, una personalidad única. Y sabía cómo tratar a una mujer. Eso es algo importantísimo. Yo creo que para él no había un no. Entonces, siempre tenía mucho arte para conquistarte, para seducirte. Y era increíble estar con él. A mí me encantaba. Yo me enamoré profundamente de Adolfo. Con todo mi corazón. Cuenta la leyenda que Mariana Segoane se deprimió muchísimo cuando te reunió con él. ¿Es verdad esto? Me costó mucho trabajo superarlo. Sí. Aprendí mucho. Hoy le doy gracias porque ha sido un gran maestro. Para mí, sin duda. Las parejas, tú sabes que la gente que pasa por tu vida, todos somos maestros de todos, pero él fue un gran maestro para mí. Yo me enamoré como loca. Yo quería casarme con él. Hubiese dejado mi vida ahí, sin duda. ¿Y qué falló? No, pues gracias a Dios. Ahora le agradezco. A la luz del tiempo le agradeces, pero ¿qué faltó en ese momento, Mariana? Pues yo creo que volvemos a lo mismo. No saben estar con una sola persona. Entonces, yo sufrí mucho. Yo no era una mujer celosa. Con él fui muy celosa. O sea, me enfermé de celos. Porque llegábamos a los lugares y de pronto se paraba y se iba a platicar a otras mesas. O sea, fue terrible. No tengo por qué contar más cosas. Él lo sabe ya, qué importa. Pero, bueno, lo bueno de todo... A ver, mamacita, con el carácter tan ligero que tienes, ya me imagino los pleitos que tuviste con él. Tuve muchos pleitos con él, muy fuertes. Llegué a decirle cosas horribles. Por supuesto. No, si yo no me dejé nunca de nada. Pero además pasó algo, que creo que también eso fue un destino. Y yo le escogí a Gabriela, la que fue su mujer, después de mí. Pero después de mí, se portó muy bien mucho tiempo. Después de mí, se enamoró perdidamente de Gaby. Se casaron. Tuvieron a Adolfo, al nene Adolfito, que es una belleza también. Y eso me dio gusto. Como que, a pesar de mi dolor, cuando vi que se estabilizó ahí, que encontró el amor y que se casó y que tuvo un hijo, entonces fue cuando yo dije, estas cosas son del destino, ¿no? Así tenía que ser. Oye, Mariana, a ver, soy de corto entendimiento. ¿Cómo que tú le elegiste a Gabriela? Es que él quería que yo fuera la modelo de ese video, de una canción que sacó en ese momento, que se llamaba Una lágrima no basta. Y yo le dije, no quiero, por cierto, porque él... Siempre lo voy a amar con todo mi corazón, porque él fue la persona que más creyó en mí, después de mi madre. En mi música y en lo que yo hago. Él quiso producirme el disco. Yo nunca le pedí nada. Él me escuchaba cantar y me decía, pero como, ¿qué quieres cantar? Y fue el que me ayudó y encontramos, me equivoqué, esta canción maravillosa. Y él me produjo todo ese disco. Y el segundo disco, que ya no éramos pareja, también me lo produjo. O sea, creo que si yo hubiese estado con Adolfo, Adolfo era un hombre celoso. Un hombre que a lo mejor no me hubiese dejado volar como artista. Y en ese momento estaba yo tan enamorada que a lo mejor, quizá... ¿Tú lo tronaste? Sí. Pero él estaba haciendo todo para que yo lo tronara. Ya ves que se les da, no se les da mucho esto de tener el... Ojalá se los pusieran, ¿no? Ahí, aquí en la garganta, para hablar. Y decir, ¿sabes qué? Yo le decía, pero es que te noto muy raro, estás muy cambiado, algo pasa, algo pasa, algo pasa. Y yo sabía que estaba con alguien, pero no sabía con quién. Entonces yo le dije, yo me voy, prefiero irme. No, no te vayas porque no estoy segura todavía, bla, bla. Y también... ¿Livían juntos? Yo tenía 26 años. Ahí estaba chiquilla, él me llevaba 13, 14 años. ¿Livían juntos? No, pero me quedaba mucho tiempo en su casa prácticamente. Pues digamos que en una semana me la pasaba cuatro o cinco días ahí con él. O sea, 60% del día de... Pero no me mudé, o sea, no es que cambié mi casa, me llevé todas mis... O sea, no me llevé mi ropa ni nada, más bien. Y los otros 13 es porque estaba trabajando este cuate, ¿no? Sí. Ok. Y lo acompañaba mucho a muchos shows. Me volví su fan. No me sabía ninguna canción del Temerario y me aprendí todas. Fíjate que yo con él, la primera disculpa pública que yo ofrecí en mi carrera se la ofrecí a él porque secuestraron a su papá. ¿Tú lo recuerdas? Yo hice un comentario en radio tan estúpido, tan vacío, tan... No sé si él lo supo, pero cuando apareció el papá, yo me lo encontré en un restaurante y fui y le dije, oye, estoy muy apenado contigo porque fue tan estúpido mi comentario. Dije que, pues, ¿cómo no iban a consultar a tu papá si traías tú Mercedes Benz y traías BMSW y Cadillacs? Perdón, el señor trabaja, puede tener lo que se le dé la gana. Y se ganaba su dinero. Y si quiere traer un helicóptero... Totalmente. Y puede traer un jet. Honradamente. O sea, es Zulana. Era un comentario envidioso, mezquino, estúpido. Y fui y le dije, estoy muy apenado contigo. Pero qué acto más bonito, porque eso habla de quién eres. Y a raíz de ese día nos hicimos buenos amigos, el tema y yo. Claro que sí. Oye, este... Bueno, saludos al temerario, donde ande y cómo ande. Te queremos, Faruk, de mi corazón. ¿Así le decías? Sí, él vive siempre. Me escribo con él, lo veo. Lo vi hace poco en Miami, lo quiero mucho. Sé que en Estados Unidos le va muy bien, ¿verdad? Está feliz, está hermoso, está el de siempre. Y siempre lo voy a querer y siempre vamos a estar cerca de alguna u otra forma. Esto no está tan triste. Usted, calmantes montes. Usted me aguanta el corte comercial. Y yo le cuento de Luis Miguel y Mariana. Bueno, más bien, ya nos cuento de Luis Miguel y Mariana. Regresamos. Dios. En España, bendita tierra, donde puso su nombre el amor. ¿Ahí se conocieron, Luis Miguel y tú? ¿Fue en España? Bueno, es que además todo viene a colación por Adolfo. Cuéntamelo todo, Mariana. Tú vas a saber esto que nadie sabe. Es un minuto que cambió tu destino. Cuando ya estábamos muy mal, Adolfo y yo, y en algún momento platicamos, ya nos íbamos a separar y todo. Y él me dijo, espero que después de mí te encuentres a alguien que te valore, que te quiera, que te busques a alguien más chingón que yo. Así me lo dijo, ¿no? Con fuego y todo, pero era un sentimiento bonito, ¿no? Y entonces, la verdad, yo estaba con el corazón roto. Yo no podía pensar en nadie. Nada más le dije, bueno, pues, después de ti, Luis Miguel. Pero era como un comentario de, él sabía que a mí, Luis Miguel, me encantaba como a todas las mujeres. Claro. Como a todas. Y así fue un comentario. Y a muchos hombres. Y a muchos hombres. Ok, continuamos. Y entonces, cuando yo me voy, termino con el temerario, inmediatamente me voy dos meses a Europa. No quise estar en México porque sabía que, yo ya sabía que ya estaba con esta chica. Sabía que se iba a volver la bomba esa y que los medios iban a estar queriendo comentarios míos. Y yo, por el dolor que sentía, me fui. Me fui a España un tiempo, fui a visitar a una amiga mía a Alemania, bla, bla, bla. Y estando en España, me dice el hijo del dueño del Landó, del restaurante de Madrid, donde yo estaba cenando en la taberna de los huevos del Chanclas, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí. Casa Lucio. Y entonces, estaba yo cenando ahí con mi amiga alemana, que además vino a Madrid unos días. Y llega Javi y me dice, oye, cariño, que me han dicho que tú querías conocer a Luis Miguel. No, pues dale, vamos, que aquí traigo la cámara lista. Estaba cenando ahí en el Landó, en el lugar de mi padre. Yo con el corazón roto, porque les juro que estaba con el corazón roto. Ese fue el único momento de alegría que yo recibí en ese momento. O sea, sonreí, dije, ahí vamos, y me emocioné sin esperar nada. Es más, entré al Landó y estaba él, habían puesto una mesa en la parte de arriba cuando el Landó bajas a una escalera, pues había una mesa larga ahí, y entonces yo lo vi y temblaba y dije, bueno, vas de una, de una, de una, vamos rápido. Y entonces voy caminando para acercarme a donde estaba él, que no me quitaba los ojos de encima, porque además estaba enfrente, o sea, él veía a la puerta. Y oigo que de la mesa me dicen, Marianita, ¿cómo estás? Eso resulta que era Fernanda Chabat, una muy buena amiga de Lucero y mía. Y entonces, Miki, mira, pues te presento una amiga de México, actriz, y ahora felicítala porque va a sacar su disco, es Mariana Sebanel, Miki, Miki, bla, bla. Y entonces yo dije, oye, no te quiero interrumpir, pero me quiero tomar una foto contigo, entonces me voy a bajar con mis amigos, por favor, antes de irte, quiero tomarme una foto. Ay, claro, el encantador. Bueno, después nos invitó a su mesa y después nos invitó, nos fuimos de ahí a otro lado y luego fuimos al día siguiente al concierto y después pues ya la historia ya te la sabes. Ya ves que en Madrid casi no hay marcha, casi no hay reventura. Casi no hay marcha y además conocí a Manuel Alejandro esa noche. ¡Guau! ¿Fue amor a primera vista? ¿Con Miki? Yo creo que Miki ya era un amor platónico, desde niña, la verdad, ¿no? Creo que de todas. Entonces yo creo que fue, llegó en un momento de mi vida donde yo tenía la autoestima en el piso, donde tenía el corazón roto y entonces qué padre que él llegó a mi vida con su luz, por eso es el sol, a iluminarme divinamente y acompañarme en un proceso complicado. Él también estaba pasando lo mismo con Mariah. Con Mariah Carey, no había tronado. Exactamente. Oye, me gusta cómo hablas porque es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces tú cuando dices, yo por eso querré siempre a Burka, ¿no es como le dices al teme? A Farouk. A Farouk. Porque él después de mamá fue el primero que creyó en mí. Sí. Porque había un tiempo para ser pareja, para que tú le contaras, para que él te escuchara. O sea, ¿con Luis Miguel hay oportunidad o es tan complicada su mundo que solo existe él? Y digo, no es que quiero meterme en la intimidad de Luis Miguel, pero ve un poco en la tuya, porque ese es tu programa y si lo quieres contestar. Lo que quiero decir es que seguiré siempre siendo amiga de él. Yo soy muy leal con mis amigos y yo las cosas que hablo con mis amigos se quedan en mí. No tengo por qué decirlas. Sí te puedo decir que sí, Miki es una persona especial. Y que a mí en el momento cuando yo lo conocí fue increíble. Realmente como yo venía con el corazón roto lo que yo compartiera con él y platicamos muchas cosas increíbles. Por ejemplo, él fue la primera persona que me enseñó a jugar vagamón. Imagínate, ¿quién se puede imaginar eso? Yo lo viví, ¿no? Y Miki fue un sol para mí, aunque es especial. Él es especial. ¿Te enamoraste? No había manera. Tenía el corazón roto. No. Pero si anduvieron. Pues mira, no es como que anduvimos, digamos que salimos. Es que no encontré otra expresión. Salimos, sí salimos, sí salimos, sí salimos. Claro que sí, salimos un tiempo, nos conocimos, fuimos amigos. Y no, yo gracias a Dios, además le agradezco a la vida. Yo creo que Dios no se equivoca. Porque si yo hubiese tenido el corazón sano, a lo mejor me hubiera enamorado de él y a lo mejor tendría otra historia hoy. La sombra de Fresnillo Zacatecas del temerario te lo impidió. Y luego el temerario cuando regresé y ya salió la nota de Luis Miguel, él pensó que yo tenía todo fríamente calculado. Me dijo, tú ya lo conocías, por eso cuando nos despedimos me dijiste después de ti, Luis Miguel. Y le dije, te juro que no, qué increíble los decretos en la vida. Pero me pasó así y parecía que era, estoy diciendo que se lo dije dos semanas o tres semanas antes de conocer a Luis Miguel. Y a raíz de eso prometiste que ibas a ser una niña buena, ¿no? Con esto regreso. Exacto. Es otro de los minutos que cambia su destino. Ven y... Seré una niña buena. Castígame. Castígame, castígame, castígame. Castígame, castígame, castígame. ¿Cómo te digo? Esa canción... Tuve la tarea de Adolfo junto con Richard Mochulske y Horacio Marano, que ya se nos adelantaron, que fueron los productores de este disco. Me dijo, Adolfo, a buscar, señorita. Usted tiene que encontrar la canción que le identifique. Y encontré. Seré una niña buena. Me equivoqué, que se llama Realmente Me Equivoqué. ¿Recuerdas cuándo la grabaste? ¿Cómo la grabaste? ¿Cómo te encontrabas? La grabé, la grabé, no me acuerdo el año, pero sí me acuerdo que yo tenía 26 años. Era novia de Adolfo. Y la encontré y la grabé y la verdad que... Ese fue el primer tema, ese fue el tema que grabamos para ver qué podíamos hacer después. Y Adolfo estaba feliz. En todas las fiestas, no nos tocó en esa época. No, 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 no nos tocó porque seguramente hubiera sido a su casa y me ponía a cantarla y a bailarla y en todas las fiestas y en todo estaba muy orgulloso. ¿Y tú feliz? No, yo estaba que no me lo creía, imagínate, enamoradísima. Y que ese hombre además me haya dado la oportunidad de hacer un disco y de creer en mí de esa manera. Y sacó artísticamente lo mejor de mí como artista, como persona quizá lo peor, sufrí mucho. Y también aparece en la escena, por alguna circunstancia que no me queda muy claro a mí, alguna discusión con Jenny Rivera. Hubo una discusión con Jenny Rivera. Es que la verdad, es que yo tampoco es... Mira, hubo una cosa tan chistosa... Yo a Jenny le mando un beso hasta el cielo porque ahí debe estar. Ella está con nosotros, ella está feliz donde está y está con todos nosotros. Bueno, Jenny empieza su carrera, empezamos más o menos al mismo tiempo. Yo me acuerdo que ella sacó una canción, ya la niña buena estaba sonando y entonces sacó una canción que decía, yo no soy niña buena ni tomo champaña, yo tomo tequila y dentro de ur... Y haces como esas canciones, como su personalidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, el Piolín, que ubicas al Piolín... Trabajo con él todos los días yo. Mándale un beso grande al Piolín. Trabajo todos los días con el Piolín. Mándale un beso enorme. El Piolín se ha de acordar porque yo estaba en Miami haciendo promoción. El tema es que a mí me hablan al hotel, te van a hacer un enlace directo con el Piolín. Yo estaba en promoción del disco. Y yo por teléfono, la, 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 recién levantada, todo el rollo y mira... Tienes horas de diferencia en Los Ángeles, Miami. Bueno, ya se imaginarán. El tema es que yo, sí, claro, ¿y qué pasa? ¿Y qué opinas de que Jenny dice que ella no va a ser niña buena porque no toma champaña? Como que intentaron entre, ya sabes, como ponernos en pica. Y culiarla, contrapuntearla. Y entonces, la verdad, yo dije, ay, pues qué bien, no pasa nada, ya está. No sé. Como que yo nunca seguí la corriente de nada. Luego voy a un programa que es el que desata todo, al programa del Gordo y la Flaca. Nunca hubo un tema entre nosotras. Fue como, quisieron armarlo. Entonces, voy a ese programa y entonces yo estoy desde Miami y ella está desde Los Ángeles vía, ya sabes... ¿Satelital? Y entonces, en algún momento que yo estoy hablando, se le corta la transmisión a ella. Ok. Y entonces, no sé si me estaba atacando, no sé, la verdad es que deben de tener los videos, la gente de Univision. Yo no estaba diciendo nada malo. Y el tema es que luego ella dijo que seguramente yo andaba con algún ejecutivo de Univision, que porque habían mandado a bajar su imagen, o sea, ¿sabes, no? Entonces, bueno, de ahí se agarró un poco más el rollo, yo no pelé, hasta que nos encontramos en un festival de Acapulco que era de las diosas gruperas. Ok. Ok. Y yo voy como soy, de frente, tú me conoces muy bien. Oh. Y llegué con ella y le dije, bueno, ya, sentémonos tú y yo a platicar, ¿qué está pasando? Bueno, ese día nos tomamos no sé cuántos tequilas. No sé, las conozco. Nos volvimos felices, nos volvimos buenas amigas. Qué linda mujer era. Una hermosura de mujer, una hermosura de mujer, franca, real, de verdad. Fui a su boda, invitada por ella, con eso te digo todo. Claro, yo te vi ahí. Pues estábamos, entonces por eso digo, no sé por qué tanto diré ahora, no pasó nada. Oye, te lo juro que a veces me acuerdo de Jenny, me dan ganas de llorar, o sea, pues sigo sin creerlo. Uno no entiende a veces los designios de Dios ni por qué pasan estas cosas, pero ella donde está, está mucho mejor. Y como yo creo que somos almas en evolución, pues ella ya cumplió un ciclo aquí y tenía que irse para otra cosa mejor. Hablamos de cosas, miren, hemos hablado de cosas fuertes, tristes, rompimientos y demás. Quiero hablar de un momento sensacional, la revista H para hombres. Con esto regreso, Mariana Ceoane, cuando se decide quitar la ropa, ¿no le parece una gran idea, señor? Una gran noticia, venimos. Te voy a decir por qué, te voy a preguntar por qué. Te voy a decir gracias, Mariana, por haber hecho la revista H para hombres. Qué bueno que te gustó. Hombre, hombre. Estás muy bien hechecita. Gracias. Quiero decirte que me animé primero que nada porque me dejaron escoger el concepto, me dejaron escoger al fotógrafo, que fue Enrique Covarrubias, que amo tanto, mi amigo maravilloso. Y, bueno, pues lo hice creo que en el mejor momento, en una edad perfecta, ¿no? Como no tengo hijos ni tenía en ese entonces pareja ni nada a quien le fuera a afectar, pero claro, se me olvidó el grandísimo detalle de mi papá, ¿no? Mi papá casi se muere. ¿Qué pasa con Pepe Ceoane? ¿Qué te dijo cuando...? Con justa razón. Bueno, si hay una de las cosas en toda mi carrera de las que me he arrepentido ha sido por el dolor de mi papá, que no pensé en eso. Yo dije, bueno, ¿qué tiene de malo, no? Total, no es tan grave. Y luego cuando mi padre, con las lágrimas en los ojos, me dice, ¿cómo crees que yo me puedo sentir de saber que mis amigos te están viendo? ¿Eso fue suficiente para que yo no sabes cómo lloré y cómo lo abracé y cómo le pedí perdón por lo que lo hice sufrir? Pero a muchos no los hice sufrir, ¿verdad? No, no. Entonces, yo seguro estoy que no lo volverías a hacer. No, para nada, para nada. Creo que todo en la vida tiene que ver con etapas, con momentos. Y yo ahorita estoy en una etapa donde no... Ya lo hice, fíjate, ya está. ¿La música en tu vida es una necesidad? Absoluta. Yo creo que todos los seres humanos somos muy musicales, pero en realidad yo vivo escuchando música todo el tiempo. Siento que la música es el lenguaje universal, ¿no? La música nos puede ayudar a cambiar un estado de ánimo inmediatamente. La música te remonta al momento de amor que viviste con una persona. Esa canción o tal viaje o tal situación. Siento que la música es maravillosa. Eso nos acompaña. Es nuestra mejor compañía después de una persona valiosa. Yo creo que la combinación de la persona valiosa con la música... Es genial, perfecto. Es el soundtrack de la vida, ¿no? Exactamente. Es la banda sonora de nuestra vida. Y es lo que marca los momentos porque ya no por años. Tú te vas acordando. Yo, por ejemplo, me acuerdo el disco Secretos de José José, marcó mi secundaria. Claro. El disco Íntimamente Emanuel marcó mi preparatoria. Por supuesto. Romance Luis Miguel marcó mi carrera. ¿Sí me entiendes? Pero totalmente es que así es. El disco de Camila es cuando conocí a mi esposa. Así. Entonces cada uno va marcando las épocas en tu vida. Y a ti seguramente te pasa lo mismo, ¿no? A mí me pasa igual. Bueno, a todos nos pasa igual. La música, qué bonito lo dijiste. La música es el soundtrack de la vida. Me encanta eso que dijiste. Es bellísimo. Mariana, y de repente, 20 años o 15 o 12, no sé cuántos, muchos en la empresa Televisa. 24. 24. ¿Qué dijiste? Yo no sería quien soy si no hubiera sido por la oportunidad que Televisa me dio. Sin duda. Pero por supuesto. Y yo tengo un amor profundo a esa empresa. Es la empresa que me abrió las puertas, que me vio crecer, que siempre me dio trabajo, que me dio grandes oportunidades. Eso no se debe olvidar nunca. ¿Cómo me lo voy a olvidar? Soy Mariana Cevane. También aquellos me dieron la oportunidad de hacerme ese nombre de tantos proyectos maravillosos que hice. Y de repente, el resultado de eso y la evolución de tu trabajo, se va a las series Estados Unidos a través de la cadena NBC en Telemundo. Sí. Padrísimo. ¿Cuántas llevas? ¿Tres allá? ¿Cuatro? Ah, llevo tres proyectos. No, cuatro. Es que el cuarto va a salir apenas este año. Estoy muy feliz, muy feliz. Creo que fue un gran acierto en mi carrera haberme movido en ese instante porque yo estaba necesitando dar un paso más a estas superseries, como te decía, con otro lenguaje, con un lenguaje más real, con historias, con contenidos que la gente quería ver, aunque, digo, hacer narcoseries no es una cosa fácil. Estamos enalteciendo a estos personajes que no deberíamos... Está bien contar la historia, pero finalmente era lo que estaba funcionando en una etapa donde todo el mundo estaba pegado viendo estas superseries. Eso para mí era guau, meterme al proyecto más exitoso que había en la televisión. Claro. Entonces, fue un gran acierto. Fue un gran acierto. Estoy muy agradecida con la gente de Telemundo también. Oye, enalteciendo a estos personajes y demás, tú cantas, estás muy bien. Gracias. Ibas a los palenques, ibas a las presentaciones, y están entre nosotros los señores dedicados a la industria del narcotráfico. Y dicen, o por lo menos la historia cuenta, que son gente muy espléndida y gente que puede intentar adquirir mujeres bellas. Pase claros. ¿Te han pretendido narcotraficantes, Mariana Seguane? No. No. De verdad, lo digo así como es, no. ¿En ninguna presentación? En alguna presentación, hace muchos años. Estoy hablando cuando empecé mi carrera. Me acuerdo que fui a cantar allá por Nuevo Laredo, por ahí. Me contrataron para un evento privado. Iba con mi mamá, con mi oficina, con mi gente. Y simplemente porque me di cuenta que había como mucha gente armada, pero era un evento para toda la familia. Había abuelitas, señoras, niños, todo. Fui a cantar y me di cuenta, más o menos, por eso, porque vi la seguridad y dije, ah, caray, pero yo como una reina y ellos como unos señores. Terminé de cantar, me tomé unas fotos con la esposa, con la niña, no me acuerdo quién más, pero nunca tuve una proposición, así, una propuesta literal. Nunca tuve. Nunca tuve. Espero no tenerla. Yo espero que también. De verdad, no. No tengo nada, nada que decir. He interpretado a estos personajes con todo respeto y... Eres actriz. Soy actriz, pero este... Pues mi vida está rodeada de otras cosas, la verdad. Tengo mucha luz en mi vida, muchos ángeles alrededor mío. Que no, no, no. Esas cosas se atraen y yo no... Yo estoy en otra vibración. Hace algún tiempo, y con eso finalizo el programa, congelaste tus óvulos. Con el deseo o la posibilidad de que el día de mañana, si así lo decides, te conviertas en mamá. Sí. ¿Te vas a convertir en mamá? No lo sé. Cada vez lo veo más lejano. Siempre he soñado con esta pareja y con esta relación, sin duda, de poder formar una familia como tal. No decir, bueno, sí me voy a casar, sí me la voy a jugar. ¿No? Yo quiero que sea producto de ese amor. No me interesa ser madre soltera. Para nada lo critico, en lo absoluto. Por supuesto que no. Pero no, no. Creo que si no viene el paquete así a mi vida, estoy muy bien así. Canalizo todo ese amor maternal que tengo para, de muchas formas, de muchas formas. Y soy una persona feliz. Siempre los seres humanos queremos más cosas, siempre. Pero yo todos los días agradezco por lo que tengo, por tener salud, por vivir de lo que me gusta, que me apasiona, que lo amo. Por tantas bendiciones que me da Dios de tener a mis padres con salud, esas hermanas que tengo, esos amigos. He logrado mis sueños, Gustavo. Yo creo que tengo mucho que agradecer y solamente pedirle a Dios que me siga dejando caminar con esta luz y con esta claridad de todos los días ser una mejor persona. Eso es lo único que me importa ahora. Está padrísimo eso. María Susana, gracias. Gracias a ti. Gracias por darme la oportunidad de... Amigo. ...de conocerte, aunque te conozco hace tantos años. Sí. No te conocía como te hemos conocido el día de hoy. Yo tampoco he compartido esto con nadie. Gracias, Gustavo. Qué bueno que fuiste tú. Hasta siempre, María. Gracias a mí. Ella es María Ceoane. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Sin papá Dios nos presta vida y usted su presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué pasó con tu papá? ¿Desapareció? ¿Para siempre? Porque cuando llegué a la Ciudad de México, no tenía un centavo en la bolsa, Gustavo. Un centavo. Mi vida completa cabía en una maleta de este grueso. Ahí estaba, ahí entraba mi vida. Dos calzones, unos zapatos y unos pantalones con una camiseta. ¿Y cómo lo hiciste para olvidar de tu Televisa? Ponía todos los cubos. Y yo me ponía detrás de los cubos y ahí me dormía. Terribles momentos. Pasé mucha hambre. Mucha, mucha, mucha hambre. Y en eso, si te encontrabas en todas las fiestas, había todo el alcohol, como puede haber en cualquier lugar. Muchas drogas. ¿Y qué probaste? ¿Perdíon bebés? Cada uno llevó su dificultad, pero el tercero fue brutal, porque ya nos entregaron un cuerpecito.